¿Sabe usted qué tan importante es la actividad física para una vida saludable? No solamente para evitar el sobrepeso y la obesidad, sino también para evitar infartos cardíacos. Que por cierto, cada vez más se presentan en personas entre los 35 y 40 años, según ha revelado el doctor Marco Almerí, jefe del área de cardiología del Hospital Barto. La Organización Mundial de la Salud recomienda una rutina por edades en tres categorías. ¿Cuáles son? Aquí se lo mostramos. Si usted es de los que pasa largas horas sentado frente a un televisor o una computadora, o quizás manejando y realiza poca actividad física durante el día, preste atención porque forma parte del 61% de peruanos considerados sedentarios. Una persona es sedentaria cuando no cumple el tiempo total recomendado por la Organización Mundial de la Salud de actividad física durante la semana. Diversos estudios realizados revelan que los peruanos hacen poca actividad física. En 2016, un informe de vida saludable señaló que solo el 39% de los peruanos practica deporte. Este año, el Ministerio de Salud publicó un informe señalando que el 90% de los peruanos no ha incorporado la actividad física deportiva como parte de su rutina diaria. Las consecuencias son sobrepeso, obesidad y estrés, factores de riesgo cardíaco. El doctor Marco Almerí, jefe del área de cardiología del Hospital Barton, señala que cada vez más pacientes entre 35 y 40 años llegan a las emergencias con infartos cardíacos. Un infarto cardíaco ocurre cuando una arteria de las varias que tiene el corazón se tapa y deja de aportar sangre con oxígeno a un sector del corazón. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la población comprendida entre los 5 y 17 años realice como mínimo 60 minutos diarios de actividad física consistente en juegos, deportes y actividades recreativas. Para la población de 18 a 64 años, recomienda entre 150 a 300 minutos semanales y están incluidas las caminatas, paseos en bicicleta, actividades domésticas y recreativas. Y para los mayores de 65, 150 minutos a la semana. El doctor Almerí nos recuerda que el sobrepeso, la hipertensión arterial, diabetes, estrés, son factores de riesgo cardíaco. El que enfrenta a todos esos factores de riesgo coronario es la actividad física, porque la actividad física disminuye los valores de la presión arterial. La actividad física disminuye los valores de colesterol y triglicéridos en sangre. La actividad física mejora el peso de la persona, lo saca de la condición de sobrepeso u obesidad. La actividad física previene la diabetes. La actividad física hace que se libere serotonina, que le da bienestar interior a la persona e impide que salga el cortisol, que es un agente que daña al aparato cardiovascular. Además de los factores de riesgo, existen condiciones hereditarias cuando los padres han sufrido infartos antes de los 65 años. En estos casos, el médico recomienda hacerse chequeos desde los 20 años. También nos explica la diferencia sobre un preinfarto, infarto y paro cardíaco. La angina de pecho es el cese momentáneo de la irrigación sanguínea a un sector del corazón. Provoca dolor. Es decir, por una cuestión de minutos se queda con poco oxígeno y con poca sangre. Y luego que cesa, por ejemplo, la actividad física, nuevamente comienza a irrigarse adecuadamente ese sector y calma y pasa el dolor. El infarto, en cambio, es la muerte de un sector del corazón, de una parte del corazón. Si la muerte de esa parte del corazón es menos del 30% de toda la masa cardíaca, es un infarto menor. Pero si es 30% o más de todo el corazón, lo llamamos infarto extenso. Ahora, el paro cardíaco es el cese de toda la actividad cardíaca. Es decir, el corazón no bombea más. Tome en cuenta estas recomendaciones médicas para tener un corazón y una vida saludable.